En este vídeo vamos a lograr que en tu software musical, ya sea MuseCore o Finale, la Fermata o Calderón se reproduzca como estás viendo en este momento en pantalla. Que en realidad haya una pausa, una suspensión del ritmo y luego continúe. Así que quédate en este vídeo que la vas a pasar muy bien. Así es, me he atrevido a unir en este solo vídeo el contenido para ambas plataformas, para MuseCore y para Finale. Y vamos a mirar la Fermata o Calderón, los dos nombres que tiene, cómo además de agregarla en el software puedes hacer que se reproduzca. Vamos a mirar en primer lugar qué es una Fermata o Calderón. Es una suspensión del ritmo, es una suspensión a voluntad del director o del intérprete. Por ejemplo, si estás interpretando a pulsos de negras, puedes decidir que la suspensión rítmica sea como si fuese 2, 3 o en general suspendes el conteo y mantienes esa duración prolongada y luego continúas con el ritmo. Eso es lo que significa este símbolo de la Fermata o Calderón. Todos esperamos de un software musical que nos reproduzca el Calderón cuando lo agregamos allí. Pero esto no es posible porque como el Calderón o Fermata está representando una suspensión a voluntad del intérprete, entonces la máquina no puede resolver por ti cuánto va a durar esa suspensión. Entonces por ello debes hacer unos ajustes adicionales en el software, en mi score o en finale, para que la reproducción de la Fermata o Calderón suceda a tu voluntad. En mi caso, por ejemplo, una cuestión de gusto, no siempre le pido al software que interprete todas las situaciones humanas que sucederían en la vida real. Pero con el aumento, con el auge que hay ahora de la interacción con músicos en línea, a distancia, poniéndose de acuerdo, planeando repertorios, sí es muy importante que consideremos cómo resolver en el software las variables rítmicas, las variables de tiempo. Deseo que luego de este vídeo te quede completa claridad sobre cómo configurar los calderones o fermatas a tu voluntad. Vamos en primer lugar a mirarlo en finale. Para insertar normalmente en finale una fermata o calderón es suficiente con que tengas activada la herramienta de articulaciones. Presiones la F en el teclado y mientras presionas la F en el teclado, das clic en la partitura y automáticamente logras el símbolo de calderón. Para poder configurarle el efecto de duración, vamos a agregarlo por la herramienta de expresiones. Entonces si quisiésemos un calderón, por ejemplo, en este lugar, vamos a en la opción miscelánea o diversos, vamos a dar clic en crear un nuevo elemento de miscelánea. Entonces aquí vamos a elegir que queremos la fuente maestro. Vamos a elegir que queremos un tamaño 24 y vamos a presionar con mayúsculas la U y mira ahí tienes el símbolo de calderón o fermata. Luego de que lo hemos agregado vamos a la pestaña de reproducción o playback. Allí vamos a decir que queremos que la variable sea de tiempo. Como estamos en cuatro cuartos le asignamos esta variable de pulso de negra y vamos a ejecutar una forma de tiempo. Vamos a seleccionar, ninguna de estas no sirve. Vamos a crear una nueva forma de tiempo. Vamos a buscar una identificación gráfica. Cualquier símbolo de estos está igual. En realidad es una referencia para nosotros, que somos los que la estamos creando. Damos clic en ella, seleccionar y ahora sí, aquí vamos a afectar la duración de nuestra fermata o calderón. Por ejemplo, si acá el pulso que es una negra, queremos que ese calderón dure, para hacerlo muy dramático y exagerado, pensemos que va a durar el equivalente a tres negras. Entonces dice acá, la escala de tiempo va a ser uno a tres. Una negra que va a durar en este lugar tres tiempos. Le damos asignar, tres pulsos, seleccionar y ahí ya está, aceptar. Bueno, ya está creada una que dura tres. Si necesitas calderones con diferentes duraciones, puedes crear uno nuevo. Le das la opción aquí a duplicar y vas y modificas ese apartado en donde pones en lugar de tres, en lugar de dos. Vamos a asignarlo. Vamos a dar clic en reproducir. Ahí estuvo. Bien, y como estamos mezclados acá en este mismo video los usuarios de MuseScore y Finale, pues invito a los de Finale a que se queden otro poquito porque en MuseScore es mucho más fácil. Y luego de explicarlo allí en MuseScore tengo una invitación para ti. Para hacer la fermata o calderón en MuseScore procedemos a tener una melodía escrita. Luego habilitamos el panel de paletas que está acá a la izquierda. Mira, por aquí está en el apartado de articulaciones. Está el calderón. Vamos a seleccionar una nota. Luego damos clic en ese símbolo de fermata o calderón y ya lo tenemos asignado. Es suficiente con esto. Pero si deseas agregarle el efecto de duración, vamos a activar el inspector. Entonces mira, teniendo activada la fermata o calderón, miramos por aquí que esté activada esta opción de reproducción. Y luego, mira, aquí dice que dura uno. Es decir, una figura escrita va a durar. ¿Qué tal si le ponemos acá también, como hicimos con el anterior, que va a durar tres? Y vamos a dar clic en reproducir. Voy a cerrar las ventanas. Mira. Ahí hemos logrado entonces en MuseScore también este efecto de reproducción de fermata o calderón. Amigos usuarios de MuseScore y de Finale. Te dejo en la descripción de este vídeo un link para que contestes una encuesta de cuál es tu software principal. Si estás usando MuseScore o si estás usando Finale. Esta información va a ser muy útil para mí porque me va a servir para planear más contenido próximamente para saber si las personas que están viendo mis vídeos son más usuarios de MuseScore o más usuarios de Finale. Contesta esa encuesta que te la dejo en la descripción del vídeo. Suscríbete al canal. Dale click a la campanita para que recibas notificaciones de más contenidos como este. Te dejo el enlace para que veas un vídeo similar a este en donde hablo sobre efectos de reproducción. Mi nombre es Luis Carlos Moreno. Esto es Aula Musical.